Si, si, tenemos un lechoncito Claro, hola, tranquilo Si, si, una fresca, un par de frescas Claro, otras cosas tenés que venir vos no tenés que venir Bueno, estamos en Pardo seguimos en este día hermoso en la presentación del programa de Huellas de Cultura en el único emprendimiento gastronómico que tiene hoy el pueblo de Pardo, pandémico, que empezó en esta media pandemia el bar y pulpería Vieja Estación ahí está la mesa preparada que van a venir las autoridades después que están en el evento actual y el dueño, Freddy nuestro amigo y que nos acaba de dar de comer también Freddy, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Cómo se vienen los preparativos? ¿En septiembre volvés a abrir? Bien, sí, parando que termine esta pandemia que pareciera que ya terminó, si Dios quiere y en septiembre empezando, arrancando de vuelta despacito para ir acomodando los motores para empezar en la temporada, ¿no? La pasada temporada pudiste abrir, empezó a venir gente la pasada temporada nos fue muy bien dentro de lo que es una pandemia muy lindo, sí de todos los vecinos de las flores sobre todo vinieron muchísimo y de azul y de cacharí y de varios lados y ahora parece que la gente tiene ganas de venir a conocer acá hay una cosa que ¿Y qué tenés ganas de actividades? ¿Qué tenés pensado para cuando vienes? ¿Vas a tener alojamiento también? ¿Estás laburando con ellos? Estamos todos trabajando todo el pueblo, toda la comunidad está trabajando con alojamiento porque es importantísimo no es nada más llegar y tomar algo, comer algo la gente se quiere quedar después de eso entonces necesitamos y estamos todos en forma privada tratando de hacer algo para que esto poder recibirlos a todos y todos puedan disfrutar lo que disfrutamos nosotros ¿Y qué comemos? ¿Qué podemos disfrutar acá? ¿Qué comemos rico? Acá comemos rico esto es un bar ¿no? Básicamente pero sándwiches picadas empanadas siempre va a haber la más rica y después siempre estamos agregando algo si es una comida es la que comemos todos comemos algo nos ponemos de acuerdo y nos comemos dos, tres corderos nos comemos cuatro lechones pero nos ponemos de acuerdo en qué vamos a comer y eso lo comemos entre todos ¿A partir de septiembre? ¿Qué fecha? ¿Estás de fecha? No, a partir de septiembre seguro después de la primavera vamos a esperar la primavera y después de como caiga la primavera no mire el almanaque pero en donde llegó ya el primer fin de semana todos los fines de semana solo los fines de semana porque por ahora no hay más gente acá gracias a Dios somos pocos y nos llevamos bien Escuchame ¿Qué redes tenemos para bar.vieja? Sí, bar vieja estaciones en Instagram y ahí los esperamos siempre estamos avisando ahí todo lo que hacemos y cuando abrimos y cuando cerramos y que la pandemia y que las cosas siempre avisan todo ¿no? Gracias, fecha Gracias 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 Gracias.